Mi nombre es Ruth Pérez Ordóñez, vivo en La Huitrera, es un corregimiento de La Huitrera ubicado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Yo trabajo con comidas y ahora en el momento estoy trabajando en la heladería de tentaciones. En mi afán de salir adelante me conocí con Jenny, la gestora del kiosco Vive Digital. Entonces ella me dijo que ella me enseñaba, que me enseñaba a manejar el computador y que por ahí podíamos meternos y aprender muchas cosas. Para mí el internet yo no le veía nada de utilidad, no le veía nada de gusto, no me interesaba. A mí la tecnología me atropellaba, mis hijos y mi niña me decían, mamá yo le enseño, venga yo le enseño. Yo le escuché que ella estaba buscando trabajo y todas esas cosas, entonces yo la invité a ella al kiosco Vive Digital. Pues yo la llevé y la verdad ella se sentía muy incómoda y hasta con pena, porque al decirme que a la que ella tenía no sabía manejar un equipo, no sabía cómo se prendía, qué funciones tenía. Entonces yo le dije que no, que no me preocupara, que todos tenemos que aprender. Jenny, la gestora del kiosco Vive Digital, me dijo que eso era muy fácil y empezó a enseñarme cómo tenía que hacer, a meterme por YouTube, a buscar muchas clases de negocios, porque yo quería buscar otro negocio. En tanta búsqueda que nosotros estuvimos en YouTube, vimos un video donde decía cómo preparar ensaladas de frutas, pues entonces a nosotros la verdad nos llamó la atención, aquí en los corregimientos no hay un lugar donde vendan pues todo lo relacionado con las frutas, entonces pues nosotras nos dio curiosidad, ingresamos a ver ese video y nos pareció algo fácil y muy rentable. Para mí el internet me cambió la vida, las expectativas son muy grandes, son muchas, muchas porque nosotros queremos crecer con ese negocio, hacerlo más grande, inclusive queremos tener una plaza como de comidas, que todo el mundo llegue allí y que no tengan que ir a un sitio, a otro, a otro, sino que encuentren todo allí. Para mí el internet no es malo, es muy bueno, tenemos el ejemplo de Ruth, Ruth es una persona que se acercó a un kiosco video digital, ahora está trabajando, ella espera que su negocio crezca más y poder como invitar a más personas y que pues darles trabajo. La idea es tomar muchas, muchas fotos, subirlas al Face para que todo el mundo lo conozca, para que todo Colombia lo conozca y sepan que la buitrera existe, que es un sitio, que es un paraíso y para que vengan a nuestro sitio a disfrutar de ese clima tan formidable y tan espectacular que es la buitrera en la heladería Tentaciones. ¡Gracias!